No te confundas compita, somos gladiador Estoy en la cantina tomándome unos tragos Aquí con mis amigos sin poder encontrar Aquella respuesta que mi alma busca Y que yo no la puedo encontrar Pasaste por mi casa, te vi con él sonriendo Y yo al disimulado sin quererte mirar Ahora entiendo que tú me engañaste Y con otro vas a pagar Ojalá que nunca te vayan Como tú me has pagado mi amor Y recuerda que en esta vida La traición se paga con dolor Y recuerda que en esta vida La traición se paga con dolor Como duele, verdad de Dios Y hasta atlapa, guerrero Puro gladiador Échale, primo Yo me hice con el peor El mejor de mis amigos Los dos me traicionaron Sin tener merienda Solo Dios Solo Dios sabe De su pecado Y en el cielo Van a apagar Ojalá que nunca te vayan Como tú me has pagado mi amor Y recuerda que en esta vida La traición se paga con dolor Y recuerda que en esta vida La traición se paga con dolor